Los finales de las películas son parte importante de la historia, ya que un buen final nos garantiza una experiencia completamente única y bastante satisfactoria en torno a ella. Pero existen los finales malos y los finales donde ganan los malos. Estos últimos finales suelen dejarnos un sabor agridulce en la experiencia, pero cuando se hacen bien nos entregan una obra de arte. Así que en este video te voy a contar sobre 5 finales donde los malos ganan de una manera impresionante y que hacen que la película sea perfecta. Así que sin nada más que mencionar, toma tu comida favorita, tu refresco y ahora sí, comencemos con el video de hoy. Avengers Infinity War. Estrenada en el año 2018, la nueva entrega de Los Vengadores nos presentaba uno de los villanos más esperados en el mundo del cine de superhéroes. Pues en películas anteriores, Thanos ya había sido presentado como una entidad de respeto. Una entidad malévola con un plan superior que ahora tenía que presentarse en persona y cumplir sus objetivos ante unos Avengers que lo habían molestado indirectamente por años. Estando ellos en su peor etapa, era el momento de que el titán loco comenzara su misión. Fue así como se nos entregó una película llena de acción, donde vimos el poder de Thanos destruir a los Vengadores uno por uno. Pero aún así, ni siquiera era el poder completo del titán, pues años antes había sido el conquistador despiadado de las leyendas. Y ahora, con una mentalidad más serena y un enfoque total en conseguir su misión, solamente vimos una fuerza imparable buscando conseguir parts mental para él mismo. Rumbo al final de la película, los Avengers se reúnen en Wakanda para proteger la última gema del infinito y evitar que caigan las manos de Thanos, comenzando una batalla no solo por el futuro de la tierra, sino también por el del universo. Al final, esta batalla parecía ser decantada por las fuerzas del bien, pero Thanos burlándose de las acciones de nuestros protagonistas logra salirse victorioso, haciendo uso de su gran fuerza e inteligencia usando las gemas. Destruye a Visión y se hace con el poder total del guantelete del infinito, haciendo el chasquido que destruiría la mitad del universo, a varios de nuestros protagonistas y a millones de personas en la tierra. Esto nos entregó una de las mejores escenas del universo Marvel, pues por primera vez en toda su historia vimos un paisaje desolador para los héroes. Todos miraban cómo sus amigos desaparecían frente a ellos y no podían hacer nada. Thanos había cumplido su propósito universal, nadie fue rival para él, y aunque todo cambió en la siguiente película, Avengers Infinity War fue marcada como el día que los héroes perdieron y Thanos se alzó ante el universo entero. Tom Holland no tuvo permitido leer el guión de sus compañeros debido a los incidentes de spoilers que ya había causado, y a Mark Ruffalo se le entregó otro guión completamente diferente para que no hiciera lo mismo. Sin duda, creo que la compañía no confiaba en ellos dos. The Dark Knight. Tres años después de los eventos de la primera película de la trilogía, una banda de ladrones disfrazados con máscaras de payasos, lleva a cabo un violento robo en uno de los bancos de la mafia de Gotham City, pero los asaltantes desconocen que entre ellos se encuentra la persona que los contrató, el Joker. Este organizó una traición dentro de su propio equipo de trabajo, y cuando se revela termina pulverizando a todos los integrantes del mismo, partiendo con una victoria apenas comenzando la película, y dejando en claro que en esta ocasión, la ciudad tendría una amenaza mucho más grande de lo que Batman podría haber llegado a imaginar en toda su vida. Y es que durante toda la película vemos una ciudad sumida en la oscuridad, donde ni los más grandes esfuerzos de Batman logran hacer mucha diferencia ante el avance de la psicología impuesta por el Joker en los habitantes, e incluso en el propio Batman, encontrándose contra un enemigo tan complejo que le hace cuestionar su propia convicción personal. El Joker es tan astuto y eficaz en esta película que al final, básicamente gana. Muchos de sus planes llegan a un buen puerto, corrompe al aparentemente incorruptible Harvey Dent, mata a muchas personas, aterroriza incontables miles y obliga a Batman a retirarse durante varios años. Puede que al final lo atrapen, pero no parece importarle, dado su regocijo por la cantidad de cosas que han salido como él quería. El mero hecho de haber triunfado ante la ciudad y el caballero oscuro, es una victoria absoluta para él, para el mal, y una derrota para nuestro héroe. Sin duda, The Dark Knight es una obra de arte. Esta fue la primera película de cómics en rebasar los mil millones de dólares en todo el mundo. Además, en tan solo seis días, hizo más dinero que la película anterior en todo su recorrido en el cine. Eso es sin duda un éxito total. Brasil de 1985. Brasil es una película de comedia oscura distópica de 1985. La película gira en torno a Sam Lowry, un burócrata de bajo rango, que intenta encontrar a una mujer que se le aparece en sueños, mientras él desempeña un trabajo extenuante y vive en un pequeño apartamento, en un mundo distópico en el que existe una dependencia excesiva de máquinas mal mantenidas. La sátira brasileña de la tecnocracia, la burocracia, la hipervigilancia, el estatismo corporativo y el capitalismo de estado, son algunas temáticas de la película que hacen ver al mundo de la misma como un escenario llamativo y bastante vivo para una obra de esta temática. Más adelante en la película, Sam se encuentra con una chica que es semejante a la de sus sueños, pero también se ve envuelto en una situación criminal bastante corrupta, donde la policía ejecuta al criminal equivocado y gracias a un error de imprenta, solamente Sam sabe de esto y trata de investigar y hacer el bien sin saber el problema en el que se está metiendo. Al final de la película, Sam es arrestado por el gobierno y termina siendo torturado por traición ante la compañía para la que trabaja, pero el proceso es interrumpido por un grupo de resistencia anticorporativa, salvando a Sam, quien luego tiene un futuro al lado de la chica que ama. Pero obviamente esto no es real, la tortura fue demasiado para la mente de Sam, quien ahora divaga en fantasías para soportar la realidad. Así que perdido en su mente, Sam sigue torturado hasta que los créditos aparecen, mostrando un final horrible para el protagonista. Durante la grabación de la película, el actor Robert De Niro tenía que hacer más de 20 o 25 tomas porque constantemente se olvidaba de sus líneas, mientras que los otros actores solo necesitaban entre 3 y 4 líneas para finalizar sus escenas. Sin duda eso está bastante raro. 7. La historia nos cuenta como dos detectives investigan a un asesino serial en la ciudad donde viven. Las acciones de este individuo son bastante específicas, pues todos sus asesinatos tienen que ver con los 7 pecados capitales. Es así como comienza una de las mejores historias de crimen de los últimos años, donde la simbología y la psicología forman parte de la historia para entregarnos un final bastante crudo y una película impresionante. Pues al final de la película, los detectives logran atrapar al asesino John Doe, y cuando lo tienen a su merced, este revela algo bastante aterrador. Dentro de una caja de cartón está la cabeza de la esposa del detective Mills. De esta manera, John se convierte en el pecado de la envidia, tras envidiar una vida normal y haber tratado de arrebatarle su amorío a Mills. Mills no lo soporta más y termina disparándole a John, convirtiéndose entonces en el pecado de la ira. Esto completa los planes del asesino, su simbología y su misión en la vida. A pesar de que esta película presenta la muerte del villano, es una situación bastante compleja e impresionante, pues incluso luego de su muerte, él ganó. Le arruinó la vida a Mills, y gracias a la forma en la que ocurrieron los eventos, dentro del universo de la película, será recordado como uno de los villanos más exitosos, extraños y capaces de la ciudad. John Doe se volvió inmortal mediante sus creencias, escapó de la justicia físicamente y no lo atraparon por más de media hora. Simplemente, un final aterrador e impresionante. Los ejecutivos de New Line Cinema intentaron bloquear el estreno de la película, pues ellos buscaban cambiar el final para darle un tono más dulce a la película. Sin embargo, el gran Brad Pitt dijo que no iba a participar en la película si cambiaban el final de cualquier manera. Así que gracias a él, tenemos esta obra de arte. Verano del 84. Verano del 84 es una película que nos cuenta la historia de un grupo de amigos que a lo Stranger Things comienzan a investigar a su vecino, el policía amigable del pueblo, ya que las desapariciones de niños se han intensificado en el lugar, y el protagonista tiene una ligera sospecha de que Maki, el policía, fue la última persona en ver al niño desaparecido más recientemente. Lo que comienza como un simple juego de niños, rápidamente se convierte en una situación peligrosa y psicológicamente horrible para todos, pues al final tenían razón. Pero la posición de Maki en la policía y su buen estatus social lo hacen un enemigo prácticamente intocable. Rumbo al final de la película, los protagonistas logran grabar dentro de la casa de Maki y presentan el metraje a la estación de noticias, donde se esparce la noticia a nivel local. Lamentablemente para ellos, es aquí donde la película da el giro necesario, y nos presenta un mensaje crudo y directo. Los niños no le ganan a los asesinos en serie, y es que cuando todo parece terminar bien, Maki se revela dentro del ático del protagonista, lo secuestra a él y a uno de sus amigos llevándolos a un bosque, donde asesina al amigo delante del protagonista y le dice una verdad horrible. Le revela que todo es culpa de sus juegos infantiles, ahora su amigo está muerto, pero Maki no mata al protagonista, sino que le dice que lo va a seguir toda su vida, por días, por meses, por años, y un día, cuando menos se lo espere, regresará para cobrar su venganza. Al final, vemos un plano del vecindario después de los eventos principales, la gente ya no es feliz, tienen miedo, todos sus amigos se mudaron, y el protagonista solo puede vivir sabiendo que un día Maki volverá, y los niños no viven en una fantasía de los años 80, los villanos están allá afuera, y comúnmente siempre ganan. Una de las fotos de los niños desaparecidos que aparece en la película es de una víctima real del asesino en serie John Wayne Gacy de la vida real, y la máquina de juegos de Polybius de la leyenda urbana aparece durante la película, sin duda, unos secretos bastante interesantes y un poco turbios. Muy bien amigos, este fue el top 5 de este día, espero que te haya gustado, no olvides dejar tu like, tu comentario y tu suscripción, así como tampoco olvides comentar qué te pareció el video, y comentar un final donde los malos hayan ganado que tú consideres que debería entrar en esta lista, pero sin nada más que mencionar, se despide de ustedes Erick Isaías, un saludo y hasta la próxima.